Presentamos Creadores de Futur, Ciencia para Mellorar el Món, de Pedro Gómez Romero, Premio Europeu de Divulgación Científica del Estudio General de la Universidad de Valencia, que ha sido publicado por Ediciones Bromera, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia y la Cátedra de Divulgación de la Ciencia. Pedro, bienvenido. Gracias, bien hallado. ¿Qué encontramos en este libro? ¿Qué contenidos? Creadores de Futur. Bueno, es un título así como muy fuerte para empezar y sin embargo el libro cuenta historias. Es muy difícil ver el futuro. Entonces, con el libro lo que he pretendido es compartir con mis lectores historias de descubrimiento, historias de descubrimiento científico que nos pueden llevar a entender cómo funciona esa compleja relación entre ciencia, tecnología y sociedad y que hacen que el lector descubra por sí mismo cómo puede acabar siendo el futuro. Un libro de divulgación dirigido a todo tipo de públicos. Sí, no hace falta grandes conocimientos para entender lo que se dice porque a pesar de que salen fórmulas y salen fotos de grandes científicos, el libro no va ni de fórmulas ni de conocimiento científico sino de cómo se genera, cómo se fomenta y cómo se transmite. Y el avance que ha supuesto para la sociedad. Por supuesto. ¿Qué destacarías de los científicos que tratas en el libro y qué descubrimientos son los que han sido...? Hay uno muy curioso que habla del balón de fútbol. Sí, sí, efectivamente. Ese es uno de los modernos. Y viene a reflexionar sobre el hecho de que en muchas ocasiones la ciencia que descubren los científicos es inesperada. A menudo descubrimos nuevos materiales o moléculas o procesos o productos que son nuevos pero que no es exactamente lo que buscábamos. Eso se conoce como serendipia. Serendipia no es casualidad, no es azar. Es una combinación de azar y de sagacidad del científico. Entonces, el descubrimiento de los fulerenos, que son una especie de balón de fútbol de tamaño nanométrico formado por 60 átomos de carbono, es uno de los ejemplos de descubrimientos serendípicos que aparecen en el libro. Pero, claro, ¿para qué servirán los fulerenos? Es difícil decir porque se descubrieron a finales del siglo XX. En cambio, cuando uno se pone a reflexionar en para qué ha servido que un señor que se llamaba Thompson, tenía nombre de televisor, qué curioso, se pusiera a pensar que eran unos misteriosos, por la época, misteriosos rayos catódicos, bueno, pues Thompson sabía lo que quería. No lo encontró por casualidad ni por serendipia. Sabía que quería averiguar qué eran los rayos catódicos. Pero en su camino descubrió que existían partículas más ligeras que los átomos. Descubrió el electrón. Con perspectiva histórica, es lo que permite este libro, es evidente que descubrir el electrón, su descubridor no lo pretendió, pero hizo posible la electrónica. La electrónica. Un libro en el que no te centras únicamente en una rama del conocimiento científico, sino que abarcas el conocimiento científico en un sentido amplio, químicos, físicos, etc. Efectivamente, eso es una característica del libro, porque no pretende profundizar en ninguna rama en particular, sino ver un paisaje, una perspectiva global, amplia, del propio descubrimiento científico. Es un libro con historias a vista de pájaro, a vista de pájaro que te permiten ver el paisaje, las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Y hay ejemplos del primer transistor, es decir, de física, de ingeniería, o un señor que le dieron el premio Nobel por sintetizar productos naturales. Y imagínense, parece una contradicción, pero si la naturaleza ya los ha sintetizado, ¿por qué necesita usted aprender a sintetizar vitamina B12? Bueno, de nuevo, en el camino de cómo sintetizar la vitamina B12, creó conocimiento que, puesto en común, esto es muy importante, es uno de los factores que se analizan, cómo las contribuciones científicas suman y un conocimiento compartido y abierto, muy importante, da lugar a conocimiento que tiene que ser positivo para nuestra evolución como especie. ¿Por qué se cuesta tanto en divulgar la ciencia? A pesar de que vivimos en un siglo en que domina la ciencia y los avances científicos y los avances tecnológicos son abismales y son muy rápidos, pero sin embargo no se divulga. Es buena pregunta. Yo siempre digo, y muchos colegas estamos de acuerdo, queremos una sociedad democrática, pero vivimos en una sociedad tremendamente tecnificada. Bueno, para tomar decisiones correctas uno tiene que tener una cierta cultura científica. ¿Por qué es tan difícil divulgar? Supongo que divulgación la hacen los científicos y la hacen gente que son periodistas, periodistas científicos y científicos divulgadores. En realidad, podríamos decir que los científicos divulgadores no nos hemos formado en comunicación, nos hemos formado en ciencia, en experimentación, en rigurosidad. A lo mejor, quizá a menudo somos demasiado rigurosos y poco a menos. No es mi caso, por cierto, el libro es muy ameno. Y los periodistas, por contra, quizás son muy a menos, a lo mejor demasiado a menos cuando dicen un chip de silicona. Pero hay periodistas científicos que han llegado a la Academia de la Lengua. Por supuesto, y físicos también, como Sánchez Ron, que está en la Academia, con pleno derecho. Lo que quiero decir es que son dos mundos que han tendido puentes y están a medio hacer. Hace falta, y yo creo firmemente que sería una buena especialidad, especialistas en la intersección entre comunicación y ciencia. Gente que se forme, precisamente, en eso. Entonces, no será tan difícil. No será tan difícil. Creadores de futuro. Pero en los años 70 y en los años 60, los que leíamos ciencia ficción, leíamos a Bradbury, estas cosas, pues imaginábamos un futuro lleno de naves espaciales, muy tecnológico, 1984 de Orwell, pues fíjate, y 1984 ha acabado siendo un programa de televisión. Pero, ¿quién nos iba a decir que el futuro se llamaba un teléfono móvil? Exacto. Es muy buen ejemplo. Es un ejemplo estupendo de cómo el futuro es tan inabarcable que, predecirlo, es muy complicado. Y te da sorpresas. Y es parte de lo que uno se divierte encontrando en este libro. Las sorpresas que nos hemos llevado acerca de las predicciones, las predicciones antiguas. Hay una revista de Popular Mechanics de 1949, en la que el autor hacía especulaciones acerca de cómo serían los ordenadores del futuro. El ENIAC tenía 18.000 tubos de vacío y pesaba no sé cuántas toneladas. En el futuro, los ordenadores serán mucho más ligeros. Tendrán solo 1.000 tubos de vacío y pesarán una tonelada y media. Tú eso sabes, de nanotecnología sabes. Imagínate. El futuro quizá nos ha decepcionado en viajes espaciales. Imagínate 2001. Odisea espacial. Sí, que estábamos y aquí todos, salió un señor que se llamaba Steve Jobs una manzanita, fíjate. Imagínate. Y en cambio, exacto, nos ha sorprendido en otros aspectos que incluso los mejores soñadores de futuro no previeron. Entonces, es una invitación. Tú no te atreves, ¿hacia dónde va esto? No, lo que hago con este libro, precisamente, es reflexionar acerca de eso, mirar hacia atrás, tomar carrerilla histórica e invitar al lector a pensar, él mismo, cómo va a ser el futuro, de acuerdo con lo que hemos visto, con estas historias de descubrimiento pasado. Pero con una ciencia para mejorar el mundo, eso sí. Por supuesto, porque también el tema de los aspectos negativos del descubrimiento científico también se trata. Hay que ser un poco crítico y, en fin, hablo de la persona que inventó la gasolina con plomo, por ejemplo, que tampoco quería hacer mal a nadie, ese hombre. Fue el mismo que participó en un equipo que desarrolló los clorofluorocarbonos o CFCs, que luego han dado tantos problemas con la capa de ozono. El pobre hombre es poco conocido, pero un periodista socarrón lo calificó como el individuo vivo con mayor proyección de haber cambiado la atmósfera terrestre. Entre el plomo de la gasolina y los CFCs no hay organismo individual que haya contribuido tanto a cambiarlo. ¿Qué se puede hacer para evitar esos peligros? Porque él no pretendía hacer daño a nadie. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mi respuesta, mi humilde respuesta es, no solo hace falta hacer ciencia, sino que tiene que ser una ciencia compartida y abierta. Abierta a la sociedad. Y tener valores. Evidentemente, los valores, todo el conocimiento aporta, no solo la ciencia, sino la filosofía. En mis conferencias a menudo defiendo la filosofía, la historia. La gente no lo espera porque, claro, es un científico, pues hablará de ciencia y tecnología, que es muy importante. Y filosofía también, ese fino arte de pensar. Imagínate que te pagan por pensar. Bueno, el filósofo era científico, algo que luego se olvidó, porque ya las humanidades fueron por un lado y las técnicas fueron por otro. Tendremos que volverlas a juntar. Exacto. En el momento nos quedamos con el libro, Creados de Futur, Ciencia para Millorar el Monde, Pedro Gómez Romero. Escrito por un filósofo natural. Muy bien, eso está bien. Que piensa aquello de que la utilidad de lo inútil, que lo inútil también existe y es muy útil. Pedro, un placer. Igualmente. Gracias por divulgarlo. Encantado de que me abráis esta ventana, saludar a los lectores y animar a todos a pensar. Seguro que nos ven en el futuro, que es con un móvil. Ah, sí. Gracias. 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 Gracias.